Un beso más quiero mil y no soy de pedir Tu mirada azul promete más placer Total no madrugo mañana, hoy me puedo amanecer Te vi sonreír y yo dije a ti Tu parado ahí, ya te empecé a querer Total no madrugo mañana, hoy me puedo amanecer Dulce no amos cruz, como un asteluz Fácil de querer, si tan fácil Un beso más quiero mil y no soy de pedir Desde que te vi, ya te empecé a querer Total no madrugo mañana, hoy me puedo amanecer Total no madrugo mañana, hoy me puedo amanecer Total no madrugo mañana, hoy me puedo amanecer Como un asteluz fácil de querer, si tan fácil Un beso más quiero mil y no soy de pedir Desde que te vi, ya te empecé a querer Total no madrugo mañana, hoy me puedo amanecer Y esta noche empieza a ver 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 Y esta noche empieza a ver